Todo el mundo te dirá que es fundamental ir bien preparado a una entrevista de trabajo. Informarse acerca de la empresa para la que se desea trabajar, conocer sus puntos fuertes y ser capaz de participar de manera estructurada, prepararse para preguntas inusuales. Todo eso es básico. En pocas palabras, lo que importa es que estés dispuesto a conocer a personas que no te conocen y que dispondrán de poco tiempo para juzgar tu valía. En esta visualización se trata de sustituir las ideas negativas que puedas tener acerca de ti mismo por otras positivas. Debes repetir la entrevista de empleo de la misma manera que lo harías si tuvieses que ser un actor interpretando una obra de teatro. A continuación, siéntate cómodamente en un sofá o tiéndete en el suelo. Hazte consciente de la respiración. Adopta un ritmo lento y tranquilo. Relájate y cierra los ojos. Imagínate entrando en la oficina donde tendrá lugar la entrevista. Si no la conoces, visualiza un despacho o una sala de conferencias. Al entrar, establece contacto con las personas que se encuentran allí. Y repasa las preguntas más frecuentes y las que tienes en mente. Responde a las preguntas. Y observa tu estado de ánimo. Se trata de estar cómodo y seguro de uno mismo. Con plena confianza. Ahora, piensa en lo que basas tu interés por el trabajo en cuestión. En las razones que te hacen sentir dispuesto a hacerlo. Piensa en el desafío propuesto. Y habla mentalmente de dichas razones. Destaca cuáles son las cualidades que te convierten en el candidato ideal. Imagina la entrevista de la manera más completa posible. Desde el encuentro hasta el apretón de manos al final. Adelántate y percibe lo que sucederá a continuación. Imagina que recibes una respuesta positiva. O bien, visualízate ya en mi puesto de trabajo. Puedes realizar las siguientes afirmaciones. Cuento con la capacidad necesaria para realizar este trabajo. Tengo confianza en mis éxitos futuros. Sería una contratación excelente para esta empresa. Este empleo me conviene. Gracias, por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!